Hasta el momento se desconocen las causas que originó el incendio al interior de un negocio, un pandavar denominado La Teófila, esto ubicado sobre la avenida Revolución al cruce con José María Castaños en el municipio de Guadalajara. Afortunadamente al arribo de personal de protección civil y bomberos no localizaron a nadie en el interior ni el exterior. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron prácticamente la pérdida total de este inmueble. Con imágenes y voz informativa desde el lugar de los hechos para AMG Noticias y la nota de Guadalajara, Juan Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!